Uniformados de la Policía Metropolitana llevaron a cabo acciones de control en el ingreso al Estadio Municipal Jaraguay de Montería con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público durante el partido Jaguares vs América de Cali. Durante los controles se logró la incautación de más de 300 dosis de sustancias alucinógenas que incluían marihuana y tusi, las cuales representan una amenaza para la salud y la seguridad de los ciudadanos. Además, se decomisaron 21 armas blancas, elementos potencialmente peligrosos que podrían poner en riesgo la integridad de los asistentes al evento. En el marco del plan Choque 360, la Policía Nacional, en el registro y control al ingreso del estadio, ha incautado estupor pacientes y armas blancas. Esto con la intención de prevenir cualquier situación que se nos pueda presentar. Todas las sustancias alucinógenas y las armas blancas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Los controles policiales contaron con la presencia de más de 600 uniformados, quienes desplegaron un gran esfuerzo para garantizar la seguridad de los asistentes al evento y prevenir incidentes que pudieran afectar la tranquilidad de la ciudad. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.